Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Axie y el día de hoy me gustaría comentar una rima que se ha vuelto viral y obviamente es la que vieron en la miniatura del video. Así que sin mucho flow, ¡empecemos! Para ponernos en contexto, el día 22 de este mes se celebró la tercera jornada de la FMS Perú. Jornada donde se enfrentarían Jace y Bihai Cash. Para mí fue la mejor batalla del día en cuanto a nivel. Desde que empezó vimos un Bihai que no fue al Guaralino a dar solo una buena batalla. Fue decidido ganarle a Jace, prueba de ello es su inicio. En mi opinión Bihai dio el mejor easy mode de la jornada y supo conseguir puntos tanto en routes con palabras como algún destello en temáticas. Cuando llegaron al round de los minutos la batalla se equilibró y en el deluxe ocurrió algo inesperado. Jace ataca a Bihai diciendo que sin él el país no tendrían campeonatos y Bihai le recrimina con un argumento que Jace siempre usa cuando batalla. Ganaste y luego dice no, solo me fui a divertir. A veces tu diversión es la frustración de un país. Esta rima causó todo tipo de reacciones en redes y me gustaría compartirles lo que yo opino de la forma de encarar batallas de Jace. Me gustaría introducir el tema diciendo que creo que nosotros los peruanos por nuestro ímpetu nacionalista queremos ver a nuestros representantes en cualquier disciplina ganar. Y como el freestyle aplicado a las batallas es básicamente un deporte, esperamos resultados positivos de los participantes nacionales cuando parten a competir con freestylers de otras ligas. Como a veces estamos tan concentrados en los resultados, muchos solemos olvidar como Jace consigue su cupo para una competencia como FMS Internacional. Él llega haciendo freestyle sin pensar, como el que hace en la Liga Nacional. Sabiendo esto, no es dable que lo insulten por redes cuando hace el mismo freestyle que todos nosotros disfrutamos en la Liga Local. Además, no es que Jace no vaya queriendo ganar. Él mismo ha indicado en entrevistas que le gusta ganar, pero obviamente antepone seguir su filosofía a ganar pensando. Todos deberíamos valorar lo que hace. No hay nada más genuino que ser fiel a sus principios. Además, recuerden que Jace no es el único freestyler que tiene esta forma de competir. Bennett también. Y véanlo, siendo un freestyler que rapea con la mente en blanco ha sido campeón nacional e internacional de Red Bull. Obviamente sus victorias dependieron de múltiples factores, pero siempre siguió con su estilo y resultó ganador. Entonces, no es imposible que veamos a Jace ganando con su esencia. Finalmente, solo me gustaría invitarlos a dejar su opinión de manera educada en el chat. Más amor, menos hate. No se olviden compartir este video para que llegue a más personas. Y nada más que decirles, nos vemos pronto. Adiós.